La quinta válida de patinaje en la ciudad de Cúcuta realizado la semana pasada sirvió para elegir los seleccionados y preseleccionados para la selección nacional Manzana Postobón de patinaje. Entre la lista de llamados se encuentran los dos referentes de la ciudad de Bayupar, Aramis Campo, quien quedó cuarto en su mayor habilidad de los 100 metros carriles con el equipo Nómadas del Caribe. Andrea Estefani Cañón es la otra cesarense que estará en el selectivo nacional, aunque hace parte del registro Pegasus Elite de Bolívar. Los patinadores cesarenses buscarán ocupo con la selección para el próximo mundial de patinaje en Holanda. En la ciudad de Cúcuta, entre el 9 y 15 de abril, se llevará a cabo el selectivo de patinaje, de donde saldrán la lista definitiva quienes afrontarán los siguientes eventos a nivel nacional e internacional.